La 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 Una luz, una luz, un tiempo, un verdad Una pieza, un precipicio, un idea, nada más No me sirve tu silencio, mi aire desvará No me sirve el cual viento, necesito la señal, déjame creer en el que no hay. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!